Hola amigos, hoy en Toma Nota vamos a charlar con los Carcoma, que los tengo aquí, grupo malagueño de rock del bueno, de ese que te hace bailar, y bueno pues yo sé que tienen varios proyectos por ahí, y les he cogido aquí Infragantis, aquí en esta pedazo de tienda de música, que es Musical ADN, justo enfrente del Conservatorio, en calle San Millán, y les voy a robar un momentito, porque sé que tenéis proyectos interesantes, y a nosotros pues como siempre nos gusta estar muy pendientes de nuestros músicos. Bueno, por aquí tenemos a tres de los integrantes, faltan dos, pero yo os presento en primer lugar a Raúl, que es la voz solista, y tú ya pues si te parece también nos hablas también de los componentes que faltan. Muy bien. Bueno pues este es José, guitarra solista. Hola José. Buenas, ¿qué tal? ¿Y por aquí? Yo soy Ale, guitarra también. Guitarra también. Oye pues estamos aquí con las guitarras en el sitio propio. Venga Raúl, ¿y los que faltan quiénes son? Pues está Alejandro, batería, y Miguel, que toca el bajo. Estamos ya en la composición del grupo completa, somos cinco. Y nada, comentaros, proyectos y demás, ¿qué tenemos? Pues a corto plazo tenemos conciertos con el tributo extremo duro, que le dedicamos a parte de los temas propios. Tenemos un tributo extremo duro y vamos a salir a... Con vuestro propio sonido, si hay que decirlo. Exactamente. Tributo, pero particular, que no está un poco plagia por plagia, que la verdad es que nos va muy bien, como tributo tenemos ya un nombre. Y a nivel nacional pues estamos reconocidos, ahora tenemos varios festivales gordos este verano, vamos al en vivo en Madrid, vamos a Bilbao, tenemos Valencia, Albacete, Cuenca, la fiesta de Cuenca, también ha salido Granada, Argentina, vamos, tenemos varias fechas este verano a tope con el tributo y con temas propios pues también andamos liados con nuestro proyecto, lo que a nosotros nos hace sentir realmente son nuestros temas. Lo otro pues bueno, nos gusta, financia el grupo de alguna forma, nos da a conocer, pero nosotros queremos secar la cabeza ya mismo con temas propios. Y si va todo bien, para noviembre tenemos ya estudios cerrados en Navarra, con R5, el estudio de Colibril, de Marea, vamos a tirar para arriba y a meternos fuerte con nuestro disco. Que por cierto, podemos ver si te parece el videoclip 2000 Riel y 4 guerras, que también es tema nuestro, que posiblemente lo grabaremos ahí también en R5. Bueno, pues vamos a ver si os parece ese videoclip y ahora volvemos a charlar con los integrantes de Carcoma, porque también tenemos por ahí imágenes de uno de los conciertos, de los últimos conciertos de aquí en Málaga, concretamente en la sala trinchera. Vemos el videoclip y volvemos. 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 Música Mil rieles más No ves, te estás muriendo Cada noche sueñas con que salga el sol Penas, remordimientos La tristeza te ha robado la ilusión El papel no envuelve el fuego Montañas sin corazón Dime estresa de la conciencia Y te cantan las estrellas Versos de amor y dolor Música Ser princesa De la soledad Ser princesa De la soledad 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 Bueno y el rock del bueno Está claro que el directo es lo suyo La verdad Porque es donde realmente Se muestran los galones de una banda Contarme un poco ¿Cómo fue esa experiencia En la trinchera? La última Que además estaba Una banda valenciana Creo que es Que hacía tributo a Fito Sí, bueno Vineros de Valencia Unos amigos nuestros Fittipaldi Van Tributo oficial a Fito Que los hacen Vamos Son unos musicazos de la hostia Suenan muy bien Suenan muy bien Si tenéis oportunidad de verlos Pues bueno Volverán por aquí Por Marga seguro Son unos cracks Y bien Nosotros hemos tocado Hace poco en la trinchera Pues con los suaves Hemos tocado con la fuga Y por fin ya cogimos una fecha Para lo que somos nosotros Solos Esa noche de tributo Fue muy bien Un ambientazo De gente De público Sonido muy bien Los Fittipaldi también cantados Y la verdad es que salió todo muy bien Fue una noche De rock and rock total Vamos Salió todo estupendamente Oye Raúl Como no nos da tiempo aquí De contar todas las fechas Invitar a todas las personas Los malagueños Que nos están viendo Que yo estoy segurísima Que tenéis muchísimos Seguidores aquí en vuestra tierra ¿Por qué no nos dices Las redes sociales Que es que hoy en día Pues es lo que Es donde uno se entera de todo ¿Nos recuerdas un poco Dónde os podemos encontrar Para que la gente se meta Y tenga bien claritas las fechas? Pues mira Tenemos carcoma.com Que es la página web Pero sobre todo Lo que más usamos hoy en día Las redes sociales Sobre todo Facebook Carcoma Tú pones carcoma con dos K En Facebook O en Twitter O en Twenty Y ahí pues Podían estar al tanto De todos los conciertos Fechas Próximos conciertos O sea Discos Todo lo que hacemos Pues lo publicamos por ahí Y tenemos la verdad Es que una legión De personas que nos siguen Y súper contentos Vamos Es una buena plataforma Para darnos a conocer Y que nos conozcan Bueno pues Con eso nos quedamos Y ahora Nos quedamos después De esta pequeña entrevista Con carcoma Precisamente pues con ellos Recordando Algunos de los temas De esa actuación En la sala trinchera Carcoma y Fitipaldis Vamos con ellos Y mucha suerte Muchas gracias A vosotros ¡Apá! 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 Y alegrándome el día, en una cajita, en una cajita, como si quiero quitar, donde están los besos que me debes, en cualquier edad, esa luz de mi vida, en tu boquita, siempre en la deriva, aunque ya no puedo más, solo para respirar. Y alegrándome el día, en una cajita, 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 en una cajita ¿Dónde están los besos que me debes? Tengo que terminar las actitudes de vivir en tu ojita ¿Dónde están los besos que te debo? ¿Dónde están los besos que me debes? ¿Dónde están los besos que te debo? ¿Dónde están los besos que me debes? 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 No te olvides de que te desenamora, si dices que te olvide, vida mía. Te matigo cada día, el mal y el pobre de la sola. Te visitas cada noche, los manchitos, el calito suan a tía. De mala compañía, dejármelo conmigo a volar, a volar. Regalé, me me pedía, para qué, para qué, la madre te verá. Y ahora qué, me la coloco, la cola, la cola, la cola de la calle. Y el señor, se marchó, me me ponen pedía, corazón, me trataba cuando se la llevó. No te olvides de que te deseenamora, la cola, la cola, la cola, la cola, la cola, la cola, la cola. No te olvides de que te deseenamora, la cola, la cola, la cola, la cola, la cola, la cola, la cola. Saludos de la luz y de la cadera Soledad y mecenario, son mi cortera Después de tantos años, tarde de ver cuándo llevas Por ver que me hacen daño los minutos de tu espera Regalé, que la pereza era para quien La que cantaba, que yo la había o la gente Que la corajó a la tierra Después de tantos años, tarde de ver cuándo llevas Se marchó, rojo de espelda con razón Tanta luz de la vida que llevó No te doy la posada, la pereza era para quien No te doy la posada Y a ver si se muerda Me preguntaré si pierdo Que nadie la besó Me preguntaré ¿Quién piensa cuando llora? Me preguntaré si el tiempo cambia o sigue Y a ver si el tiempo cambia o sigue ¡Gracias! 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 ¡No se lo contéis a nadie! ¡Cuánto más de la ventana de JoJo! ¡Cuánto más de la ventana de JoJo! ¡Venga arriba! Poco más, necesito más de yo, yo, yo Poco más, necesito más de yo Poco más, Poco más, Poco más Poco más, Poco más, Poco más ¡Qué gran emoción, Poco más! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos pronto! ¡Muchas gracias!